El pasado 29 de octubre concluía en Sevilla el ciclo de conferencias denominada TDT, un nuevo modelo de televisión. La jornada, organizada por el Consejo Audiovisual de Andalucía, se desarrolló en el Centro Cultural Cajasol con la colaboración de la Universidad de Sevilla. Alumnos de la Facultad de Comunicación de Sevilla, periodistas y otras personalidades se dieron cita en estas jornadas. Vamos a dar inicio a la jornada organizada por el Consejo Audiovisual de Andalucía con la colaboración de la Universidad de Sevilla y la Fundación Cajasol en torno a la televisión digital terrestre, un nuevo modelo de televisión. La primera de las ponencias corrió a cargo de Ramón Bultó, presidente del Consejo Audiovisual de Navarra, quien comunicó las acciones de este órgano con respecto a la TDT. Un tema interesante es el que con esto se lleva a lo que nosotros llamamos la convergencia digital. Convergencia digital que, como decía muy bien Eduardo, nos está poniendo las cosas muy difíciles a los reguladores. O sea, hoy día hay una migración de la juventud, de la televisión, de la televisión a internet y a otras pantallas que no son lo fáciles de regular que es la televisión. En la televisión tenemos un responsable de programación, un operador, al cual nos podemos dirigir, al cual le podemos sancionar y al cual podemos evitar el que haya realmente cosas que no interesen o que consideremos que no son buenas para la sociedad en el momento. Tras la intervención de Bultó, Francisco Sierra, decano de la Facultad de Comunicación, moderó la intervención de Juan Montaves, quien habló de varios asuntos. Yo rescataría simplemente en el caso de las comunidades autónomas de Andalucía el papel del servicio público radio televisivo y el enfrentamiento a cinco tareas estratégicas que, en cierto modo, en la primera sesión ya se han apuntado y que estoy seguro que el presidente del Consejo Audiovisual agotará en su intervención. En primer lugar, y como se ha señalado, el acceso universal de la ciudadanía a los nuevos canales y servicios digitales, con todo lo que ello representa, en términos de principios de equidad o de igualdad. Por supuesto, en segundo término, la participación pública en contenidos y consumos culturales. En tercer término, la diversificación y calidad de los contenidos y la oferta del sistema radiovisual. En cuarto término, yo señalaría el papel del sector público que, a nuestro entender, desde la universidad, desde una facultad de comunicación, no sólo debe liderar el cambio tecnológico y las oportunidades de nuevos negocios o de desarrollo de la industria visual, sino que en el caso de la reducción digital debe garantizar un desarrollo equilibrado de defensa de interés público. Y por último, un aspecto que sí es importante para Andalucía. Junto con Cataluña, en toda la Unión Europea, tenemos una comunidad con un yacimiento y una diversidad de operadores locales, de televisión, de proximidad, importante. Y la idea de un liderazgo del sector público tiene que ver con la TDP, con el papel que tienen las comunicaciones, los medios, los operadores de proximidad. El presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía centró su discurso en nuestra comunidad, hablando de la implantación de la TDP a nivel regional y, sobre todo, local. En Andalucía nos encontramos con lo que yo, en el panorama actual, con 400 televisiones que emiten en analógico en este momento, en torno a 400, con un modelo que sería inviable y con los condicionamientos económicos que hemos visto. Por tanto, bienvenida sea la racionalización a través de la digitalización, si ello conlleva no solamente la clarificación del panorama, sino también un mapa audiovisual profesional, dimensionado con el mercado, como señalaba antes de Cano, lo que es cierto es que ese modelo actual es inviable más allá del soporte legal que tengan ahora mismo las emisiones que se están produciendo en analógicos, claramente fuera de la legalidad, pero una ilegalidad, que podríamos llamar consentida. Tras una pausa para el almuerzo, las jornadas siguieron su curso con José Alberto de Aceredo, presidente de la entidad reguladora para la comunicación social, que habló del proceso de implantación de la TDP en Portugal, ofreciendo una panorámica de la televisión en este país. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí, es un placer y me siento muy honrado por estar aquí. La realidad de la TDP en Portugal, a mi perspectiva, a mi entender, es bastante distinta, quizás sea menos compleja, aunque no mucho más positiva de lo que es la que se tiene aquí en España y que hemos podido ver a través de la exposición de mi colega Andalucía. ¿Y por qué? Porque la TDP en Portugal posee ya una larga historia, pero una larga historia en el sentido de los episodios que ha pasado, episodios poco logrados. ¿Y por qué? Porque hace ya más de 11 años que hizo el anuncio, que hizo el aviso al primer ministro portugués, que ahora es el alto comisario para los refugiados de las Naciones Unidas, un puesto mejor del que pudo disfrutar, como primer ministro portugués. Bueno, pues lo que hace ya se hizo el lanzamiento, se habló del lanzamiento de la TDP en Portugal. Después de la ponencia de José Alberto de Aceredo, se hizo una pausa para el café, donde se produjo una charla entre los asistentes y seguidamente se retomó la jornada con Joan Botella, quien expuso la visión de la Unión Europea en la TDT. Muy importante entender que cuando la Comisión Europea avanzó en el 94-95, el paso digital, no pensaban exclusivamente en una operación tecnológica. No creían que esto fuera a tener alcances distintos. Quieren constituir una base tecnológica nueva. Como colofón final se ofreció una mesa redonda con distintas personalidades del sector audiovisual y Juan Montaves clausuró las jornadas.